Madre tierra, Pachamama, yo te cuido porque me cuido. Digo mi chacra, chacra corona, quito mis miedos, me largo las manos, me quedo en casa con mi familia. Digo en tu cuarto, mamá, respeto, madre tierra, Pachamama, yo te cuido porque me cuido. Madre tierra, Pachamama, yo te cuido porque me cuido. Es tiempo de hacer una pausa, sentir la paz, conectar y meditar. Una crisis, una oportunidad de expandir nuestra conciencia. Madre tierra, Pachamama, yo te cuido porque me cuido. Madre tierra, Pachamama, yo te cuido porque me cuido. Madre tierra, Pachamama, yo te cuido porque me cuido. Madre tierra, Pachamama, yo te cuido porque me cuido. Madre tierra, Pachamama, yo te cuido porque me cuido. Madre tierra, Pajamama, yo te cuido porque me cuido. Gracias por ver el video.